festival. Vamos a continuar con México. Esta vez nos van a presentar danzas de la región de Jalisco. Tierra Mexicana, conocida por, es una de las, de lo más reconocido del folclore mexicano, tierra del tequila y del charro. I leave you once again, they are ballet folclórico Viva México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!